Este te ha morir, este te ha morir No existe, te va, no te voy a seguir Aquí frente a mi, frente a mi Yo no te voy a aprender Y si tu quieres tu razón No me doy en el día no llores No me doy en el día no me doy en el día no me doy No me doy en el día no me doy en el día no me doy en el día no me doy Yo me he acorriñado Pero confírate, no me lo empieza a irme Siempre nos recordamos Como tú te vas, así como si has Diciéndome yo para siempre Quiero no volver mal y se explotar Porque vos te llamas siempre No fue el pasado, no hicieron tan fuerte Sabía que te iba, lo dijo Escribí una carta que quiero dejarte Ella, exactamente, ya no me refiero Ella está ahí Ella se está a morir, me visita más No te lo vas a hacer Estoy con tu pali, con tu palo Y yo no te voy a perder Estoy feliz, abajo de la lluvia Pero no querés salir Pensé que me quería Pero descubrí que hay otro más Además de mí Además de mí Además de mí Me llamó como el necklace Era mi ventre No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién además de mí? No sé por qué mientes Yo no pienso No te voy a perder Mi corazón No te voy a perder No te voy a perder No te voy a perder Gracias por ver el video.